Cuando era joven, en la escuela, mi profe me preguntó, Gordon, ¿qué quieres estudiar? Porque tenía que elegir mis asignaturas, y yo le dije, quiero estudiar el francés, porque me encanta. Se me daba muy bien, el francés, el acento y eso. Y él dijo, error, Gordon, y yo, ¿por qué? Porque el inglés es el idioma más importante del mundo. En 10, 20 años, todo el mundo va a hablar inglés. Entonces, no va a ser necesario aprender otro idioma. Y sabes, lo creía, tanto que no elegí el francés. Y luego, unos 20 años más tarde, cuando nadie hablaba inglés en Marruecos, yo estaba cagándome en sus muertos. Yo estaba acordándome de mi profesor, que no tenía razón, pensando, si no lo hubiera escuchado, habría estado aquí hablando francés con la policía que me paraba, cada dos por tres, la policía allí en Marruecos, que paraban para coger cigarrillos o dinero. Pero siempre tenía que hablar con ellos, y en mi, con un francés fatal. Y siempre me acordaba de, y el profesor se llamaba Mr. Love, ¿vale? Pero, amor aparte, él tenía una visión un poco errónea del mundo. Y del inglés, ¿es importante? Claro que sí. Pero, ¿que todo el mundo hablara inglés? No. Estaba él muy equivocado.